En este video voy a presentar el tema primero de la materia Biogeografía, G231, de la carrera de Geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El índice que voy a seguir es un índice basado en cinco temas, de una definición y preguntas típicas en biogeografía, los temas recurrentes, el carácter interdisciplinario de la biografía, su historia y las publicaciones más recientes, tradicionales y más recientes. La definición más formal de la biografía es la ciencia que documenta e interpreta patrones espaciales de la diversidad biológica, aunque en términos más precisos, con mayor contenido, la biografía estudia la variación geográfica de la diversidad biológica de elementos naturales, desde un nivel genético hasta el nivel de comunidad o ecosistema, en relación con variables de tipo más físico, incluso geométricos si se quieren, como el área, el aislamiento, la latitud, la profundidad, la elevación, o también se podrían incluir factores o variables de tipo más abiótica, como el suelo, las rocas, etc. La biografía también se suele definir como el estudio de organismos, tanto en el presente como en el pasado, o sea, no solamente la distribución de organismos hoy en día, sino también en el pasado. Por lo tanto, es una ciencia dinámica que puede también utilizar datos de series temporales para hacer análisis de distribución. La biografía es más de tipo observacional, aunque también en ella, de manera muy prolífica, se han desarrollado experimentos, algunos de ellos muy conocidos, como veremos a continuación. Las preguntas que responden, se formulan en biografía y a las que se les suele dar respuesta, con suerte, son algunas como estas, ¿no? ¿Por qué distintos lugares del planeta con iguales condiciones edáficas, por ejemplo, o sea, de suelo, climáticas y ambientales tienen biotas muy distintas? ¿O si existen diferencias significativas en la composición florística, por ejemplo, en un caso concreto en el suroeste de República Dominicana, entre la parte occidental de la Sierra de Bauruco y su parte oriental? ¿Y si esas diferencias existen, que las hay, por qué ocurren? ¿O cómo se colonizan las islas? ¿O por qué casi siempre hay menos especies en islas, en ambientes continentales similares, en términos climáticos o edáficos, por ejemplo? ¿O por qué las islas están pobladas por algunas consideradas maravillas evolutivas, ¿no? Como especies comunes o compartidas o parecidas al continente, pero con características maravillas muy diferentes, como el enanismo, etcétera, ¿no? Un ejemplo típico, ¿no?, de preguntas que se suelen responder, basada en el libro de Lomolino y otros, el Bioyography, por ejemplo, este caso, ¿no?, del oso polar, que habita exclusivamente en el hemisferio norte, y los pingüinos, que son ya un conjunto de especies, ¿no?, que son la parte sur, roja, del hemisferio sur. ¿Por qué existe esta separación? Esas son preguntas que la biografía suele responder. Temas recurrentes en biografía son, bueno, pues, en la clasificación en regiones, la tradicional clasificación en regiones geográficas, provincias también que se usan, ¿no?, a otro nivel un poquito más detallado, a nivel de tamaños menores. La A, otro tema también, bueno, la reconstrucción del desarrollo histórico de linajes, y biotas, ¿no?, cómo, dónde se origina, o dónde se supone que mantiene su centro de origen, o cómo se ha producido la dispersión de ella y su diversificación. También explicar diferencias numéricas, ¿no?, así como de tipo de especie entre áreas geográficas, como lo comentaba anteriormente, desde el bauruco occidental y el oriental, y cuáles son esas variaciones a lo largo de determinados gradientes, y en función de qué, si de la superficie, del aislamiento, de la latitud, de la altitud, de la profundidad, etc., ¿no?, variables ya, digamos, más de tipo posicional, más geométrica, etc., ¿no? También otro tema recurrente, ¿no?, bueno, pues, por qué, o interpretar, es muy habitual también en el estudio biogeográfico, la variación geográfica de las características tanto de individuos como de poblaciones, por qué varían sus rasgos morfológicos, fisiológicos, genéticos, esa interpretación, esa explicación, a qué se la podemos atribuir, eso también es un tema recurrente en biografía. El ver paisajes como este, ¿no?, por ejemplo, en Bahía de las Águilas, en el suroeste de la República Dominicana, en un ámbito litoral, en donde, bueno, pues, hay una sucesión de distintos hábitats, ¿por qué ocurre esta separación entre ellos?, ¿cuál es la explicación a esta distribución, a estos patrones?, porque ocurren tanto en el ámbito marino como en el ámbito emergido, ¿no?, más terrestre. Aquí, igual, es lo mismo, tenemos una distribución de hábitats que está explicada por razones que hay que investigar y que esas razones, que pueden ser de tipo abiótica, pues, también van a tener una repercusión sobre la distribución de las especies como estamos viendo aquí, ¿no?, en el caso de la palma o del palmeral, alineado, con un bosque detrás, una torral, más bien, de tipo serofítico, como por qué ocurre esto y cuáles son los factores que ayudan a explicarlo, y esto, ¿cómo se puede medir?, que, a fin de cuentas, es, digamos, la parte más metodológica que, sobre todo, interesa mucho más al alumno que es donde, precisamente, comienza su labor de aportación a la ciencia. Es una ciencia de carácter interdisciplinario y, por lo tanto, va a depender mucho de la formación de quien la ejecute, quien esté más vinculado a las plantas, pues, bueno, van a desarrollar más temas fitogeográficos o geobotánicos, o, bien más, en los animales, pues, va a ser más zogeografía. A quien esté más preocupado o interesada, aquella persona que está más interesada por el origen y cómo se produce la dispersión o la extinción de determinadas biotas y demás, pues, estará más trabajando en un... con otras disciplinas, ¿no?, y tendrá un fuerte más en la sucesión, ¿no?, de los acontecimientos que explican esos orígenes y dispersiones, ¿no? La biografía ecológica, pues, a fin de cuentas, se basará en un contenido sobre todo muy estadístico, matemático, ¿no?, que va a buscar relaciones entre la variación geográfica de la diversidad y las relaciones que existan entre los organismos, ¿no? Ese es sobre todo el contenido, como digo, va a ser sobre todo mucho más orientado a modelos y va a haber una intensidad de trabajo cuantitativo mucho mayor, ¿no?, o sea, cuantificar, a fin de cuentas, en ecología es fundamental. Esta biografía más ecológica, pues, a fin de cuentas, la que viene de la mano de... de ella viene la teoría, por ejemplo, de la biografía insular de Mark Arthur y Wilson, que ellos, a fin de cuentas, pues, dicen que hay una escasa separación entre biografía y ecología, que ellos incluso encontraban difícil separarlas, ¿no? En su carácter interdisciplinario, pues, interactúa con todas estas ciencias más tradicionales, ¿no? Historia, biología, geografía, ecología, como decía anteriormente, bueno, pues, aquí considerándola como una disciplina de interés o que aporta a la biografía, como decía, prácticamente inseparable de la biografía. La conservación, la evolución, la geología, la genética, la climatología y muchas otras, ¿no? Como para la ontología, la astrología, en fin. La historia de la biografía es, digamos, el núcleo central de esta presentación, es bastante densa, pero intentaré hacer un resumen de los aspectos más importantes. Comenzaré más recientemente, no me iré a la antigua Grecia, porque, a fin de cuentas, allí hay algunos aportes, pero, digamos, que eran bastante generalistas, ¿no? En el caso, digamos, centrándonos en Ligneo, pues, había una concepción en la época en la que se vinculaba todo, digamos, a la creación y el aporte que podían hacer los científicos en la época tendía a respetar mucho las creencias religiosas de la época, un Dios creador de todo y esto, a fin de cuentas, limitaba mucho los aportes que se podían hacer. Para Ligneo, Dios hablaba a través del mundo natural, pero, a fin de cuentas, Ligneo intentó hacer un aporte más, desde un punto de vista de clasificación de especies, estableciendo una jerarquía y la nomenclatura famosa binomial y él fue de las primeras personas que insistió en que había que estudiar sobre todo patrones de diversidad, o sea, por qué se producían agrupamientos o determinadas concentraciones de la diversidad en determinados lugares, en otros no, por qué había esas variaciones por qué habían similitudes o disimilitudes entre las biotas de lugares próximos o lejanos, etc. Para él, todas las especies provenían de la montaña paradisíaca, que teóricamente tendría que encontrarse en una posición ecuatorial por aquello de que fuera muy rico, una montaña paradisíaca que, bueno, coincidiendo con la historia bíblica, pues tendría que haber sido, haber existido seis mil años antes de la época en la que vivió el isneo, ¿no? Después del diluvio, pues todo habría quedado en Arca de Noé, como bien sabemos, esto, esta arca se dice que estuvo en el monte Ararat y que las especies entonces también a fin de cuentas serían inmutables. Todas estas creencias han sido desmontadas posteriormente por la ciencia, afortunadamente porque creer en estas cosas como parte del aparato científico o del conocimiento científico, pues limitaría enormemente los aportes posteriores que se hicieron y como digo, afortunadamente pues hoy están completamente rechazadas. y que está una foto de una, perdón, un dibujo hecho a alineo, ¿no? Para él era importante el nombre de las cosas, si esto no se le ponía a las cosas no se le ponía nombre, pues evidentemente no se les podía conocer, era como si desaparecieran y también estableció el sistema de jerarquías de los seres vivos aquí para el caso por ejemplo de una jerarquía concreta, ¿no? Y para él todo tendría que estar, o sea, todo tendría que haber surgido desde el monte Ararat a partir del diluvio antes de la del diluvio, pues a partir de esa montaña paradisíaca, ¿no? A partir del diluvio, pues surren otros aportes, digamos que el siguiente más importante, relevante, es el de el cóndor de Buffon, el de George Swiss Leclerc, que fue contemporáneo al diluvio, sus aportes, digamos, que se centraron sobre todo en el estudio de fósiles de mamíferos y este estudio le llevó a conclusiones muy diferentes a las del diluvio, la inmutabilidad de las especies, por lo tanto, era algo que él cuestionaba o esa teoría de dispersión basada en una montaña paradisíaca y posteriormente a partir del monte Ararat de lo que podía haberse rescatado del diluvio, pues esto a fin de cuentas para el cóndor de Buffon parece que esto con su evidencia él estaba bastante seguro de que esto no podía ser. para él la teoría lineal no podía explicar muchas cosas y él entendía que había tenían que existir varios lugares del mundo con clima, si había lugares del mundo con clima y ambientes similares, entonces si esto era así, entonces tendrían que estar habitados por los mismos animales y plantas, pero esto no era lo que ocurría, estaban habitados por diferentes tipos de animales y plantas, con los datos que tenía, él se daba cuenta de que esa parte no ocurría, si era determinista el planteamiento pues si tenemos un mismo clima, un ambiente muy parecido pues tendríamos que tener las mismas plantas y los mismos animales cosa que no ocurría. Esto ya iba reflejando también que la inmutabilidad tanto de los ambientes también era algo cuestionable. también para el conde de Bufón pues también las especies tenían que haberse visto obligadas a migrar por espacios inhóspitos para él él entendía que todo tenía que haber surgido desde una masa setentrional una masa emergida continental setentrional en el polo norte que habría probablemente en el pasado estado en situaciones en unas condiciones cálidas emigrarían desde migrarían desde allí desde el polo norte y en ese tránsito debieron haber para él mejorado o degenerado y ya de entrada ahí él entendía que la inmutabilidad de las especies era imposible ese ese proceso de cambio durante durante las migraciones pues haría que las especies fueran adaptándose a los climas nuevos que iban encontrando él propuso una primera ley en biogeografía que se conoce como la ley de Buffon que sería como algo así digamos bueno regiones distantes y aisladas pues con ambientes similares tendrán animales y plantas muy diferentes y esto todavía sigue siendo válido aunque ya sabemos que hay matices a esta ley que veremos más tarde también recogía de manera implícita una evolución propia de la especie y entendía que el clima cambiaba porque si proponía un polo norte cálido pues hoy no lo es y no lo era en la época en la que él vivió pues por lo tanto él entendía que el clima sí cambiaba otra cosa es que no tenía evidencia de que ese polo norte fuera cálido o de que hubiera una masa continental en el polo norte pero bueno entendía que era allí y entender que allí había una masa continental pues era sin evidencia que la podía plantear y hay un grabado de él y esta era su digamos su propuesta ¿no? siendo respetuoso también con las aportaciones bíblicas con las creencias bíblicas pues entendía que sí que había debía de haber ocurrido el diluvio también y todo lo demás pero que el origen triingenio no debió haber sido el ecuador sino que debió haber sido el polo norte por aquello de que pudiera ser un punto de irradiación hacia todos los posibles continentes y no el ecuador entonces se limitaría hacia un único continente y además no facilitaría el tránsito de las especies por lugares ambientes inhóspitos o extremos ¿no? para él y respetando la creencia bíblica pues él entendía que el hombre era una producción del cielo eso no lo tocaba pero que los animales eran criaturas de la tierra exclusivamente aquellos de un continente no se encuentran en el otro eso también lo había visto y se había dado cuenta y si hay algunas excepciones los animales están tan cambiados que solo pueden ser reconocidos digamos con dificultad eso él entendía que no había inmutabilidad de especies los siguientes aportes digamos ya siglo XVIII se atribuyen a James Cook no tanto como aportaciones sobre todo más bien como capitán que transportó a muchos naturalistas Cook hizo aportaciones propias sí también pero digamos que su labor fue sobre todo el explorar el mundo ¿no? con él fueron naturalistas como Joseph Banks y bueno Joseph Banks colectó tres mil más de tres mil especímenes no de plantas varias de ellas reconocidas y Banks ya firmó la ley de Buffon de que los continentes o masas muy separadas aunque tuvieran climas muy parecidos o ambientes muy parecidos iban a tener especies muy diferentes ¿no? Forster también que también acompañó en estos viajes con Cook también realizó importante contribución a la fitografía encontró que la ley de Buffon se aplicaba muy bien además de a las plantas también a mamíferos y a aves y vio que encajaba también no solo en las regiones tropicales propuso patrones basados en tamaño de hábitat y las serían en todo caso más pequeñas que los continentes pues tendrían que tener una pobreza de especies tenían que ser más pobres y los continentes tendrían que ser más ricos y que la latitud influía también sobre la diversidad de especies mayor latitud menor diversidad o sea mientras más al norte o al sur del ecuador menor la diversidad estas eran algunos de los recorridos realizados por Cook aparecen aquí a la izquierda en los gráficos en los grabados de la izquierda aparece Cook y en las retraciones de la derecha aparece en la dirección de la derecha pero aparece Forster y su hijo en la dirección más derecha aquí se puede observar también en el mapa arriba los viajes realizados las últimas décadas del siglo XVIII digamos fueron así gran revolución en todas las ramas del conocimiento debido a sobre todo la ilustración el avance en este tiempo fue sobre todo el reconocer dado que ya había datos los viajes que se realizaban reconocer que había patrones a fin de cuentas conocer el mundo permitió saber que había una diversidad de plantas muy grandes unos territorios muy diferentes con unos ambientes muy diferentes también esta evidencia pues llevó a muchos intelectuales a cuestionar el autoritarismo religioso los dogmas debían ser abandonados porque si no no podían explicarse muchos de los fenómenos que se observaban y había que recurrir a métodos diferentes y comenzó a implantarse el método científico para la observación y la extracción de conocimiento a partir de los datos obtenidos algún también aporte importante en la época fue el de Wildenau con el establecimiento la descripción de las provincias turísticas de Europa y fue la primera aportación que se refería a un origen diverso a muchos lugares de origen para poder explicar el porqué de la diversidad las montañas para él habían servido de refugio también respetando un poco la creencia religiosa y durante el diluvio ahí se habrá refugiado gran parte de la de los seres vivos y ellas tenderían a bajar de ellas una vez el diluvio terminada tímidamente se comenzaba ya a cuestionar la creencia bíblica del diluvio Humboldt un investigador que hizo también explorador geógrafo también considerado geógrafo hizo varios aportes sobre todo en Sudamérica donde hizo varios reconocimientos fue estudiante de Wildenau y se considera como el fundador de la fitogeografía o sea de la explicación de patrones de distribuciones de plantas influyó también en otras áreas como bucanología meteorología y demás dentro en general de la geografía física fue también sirvió también de inspiración a grandes biogeógrafos como Darwin Wallace CIS Humboldt fue digamos intentaba sintetizar observaciones del territorio y sobre todo de los seres vivos y del relieve él intentaba hacer grandes aparte de dar conceptos y dar contenido conceptual a sus observaciones pues sintetizaba esquemas diagramas sus observaciones él entendía que las leyes de la naturaleza tendrían que estudiarse sobre todo desde un punto de vista de la variación espacial de los climas los suelos y de las formas de vida resultantes de esos factores le interesaba mucho los gradientes de biodiversidad sus estudios en Sudamérica se centraron mucho en ello en los gradientes tanto altitudinales como latitudinales y también estudió las asociaciones climáticas de comunidades de plantas o sea cómo se asocia una comunidad un conjunto de plantas como un ecosistema cómo se asocian ellas a los factores climáticos sobre todo temperatura y precipitación él fue inventor de hecho de la isobara la isotherma o sea la línea que une los mismos puntos de presión o de temperatura para poder hacer cartografías que explicaran mejor la distribución que está él su trabajo digamos más reconocido fue un ensayo sobre la geografía de las plantas del principio del siglo XIX y es reconocido como una fuente importante en la historia de la ciencia para la biografía para la propia geografía también y para la ecología en ese trabajo contenía una ilustración que tituló marco físico de los andes y los países vecinos que es este un gráfico de síntesis un intento de cliserie de vegetación donde él intenta sintetizar los paisajes que podía encontrar en los andes entonces bueno la síntesis es de gran utilidad porque también explica en ese momento cómo estaban también distribuidos las principales formaciones de vegetales que él observó pero también el siglo también el siglo XVIII o XIX los aportó también a Agustín de Candor este investigador indicó o sugirió que las especies no estaban influenciadas solamente por los recursos sino también que compiten por ellos o sea no solamente del recurso luz, agua o sea los minerales como influyen sino que también ellas compiten por ello y también diferenció entre regiones o provincias y hábitats locales o sea las escalas de trabajo para la diferenciación biogeográfica biogeográfica un aporte relevante desde el punto de vista de la geología pero que afectó significativamente también a los biogeógrafos posteriores a él a James Otton fue el trabajo de teoría de la tierra un trabajo que digamos fue muy denso en cuanto a su prosa que contenía también un texto de difícil lectura y que además tampoco estuvo debidamente ilustrado pero que contenía un paradigma importante para las ciencias naturales en la época que fue denominado uniformitarismo que sugería que las condiciones actuales eran las mismas que debimos haber tenido en el pasado tanto rechazando el creacionismo o el catastrofismo habitual en la época que coincidía con los preceptos bíblicos el uniformitarismo vino a dar un carácter de normalidad a lo que teníamos como procesos habituales en el planeta y este uniformitarismo actualismo Jotón defendía que era que explicaba los procesos que habían ocurrido que siempre habían ocurrido en el planeta sin dejar de lado que podían haber ocurrido sí grandes catástrofes en algunos momentos pero que lo importante lo que moldeaba el planeta eran los procesos actuales los que tenemos hoy no se trataba de condiciones homogéneas o sea que todo fuera homogéneo todo el tiempo ni de un promedio tampoco de procesos sino que también habían ocurrido situaciones también catastróficas pero no eran las que moldeaban precisamente el planeta y una frase típica de Jotón era no encontramos ningún vestigio de un comienzo y no hay perspectiva de un final esto sin duda enfrentaba los preceptos de las creencias religiosas de la época sobre todo los preceptos bíblicos y a fin de cuentas era una afrenda es la portada del libro de teoría de la tierra ya digamos en el siglo XIX bien entrado en el siglo XIX pues la la grafía se estudiaba sobre todo con los datos que llegaban de las exploraciones a nivel mundial o de los territorios que se podían visitar en la época se estudiaba sobre todo las similitudes y las disimilitudes entre las biotas regionales era lo que además se podía estudiar con una facilidad mayor estamos hablando de una época en la que la tecnología no permitía hacer análisis globales cuantitativos ni nada sino pero simplemente pero no por ello afectaba el poder encontrar similitudes o disimilitudes entre las biotas esto a fin de cuentas era biografía también y se eran sus orígenes precisamente y lo que llevaba a los biotógrafos de la época era a conocer origen y dispersión ¿no? de cómo intentar explicar el origen y la dispersión los factores digamos también eran importantes por qué o sea estos factores cuáles podían ser y cómo ellos afectaban la riqueza de especies y demás entre determinados territorios también en esa época también por allá por el siglo XIX se descubrieron se descubrieron patrones o sea se escribieron en esa época patrones que hoy todavía siguen vigentes y que además se estudian todavía hoy que son la edad de la tierra había que aumentarla en ese momento hubo una aportación importante en la época y sobre todo vinculada a los aportes tanto de Houghton como de los que le sucedieron la edad la tierra había que aumentarla no había manera de encajarla la edad de seis mil años no podía servir para encajar todo lo que hasta en el momento se estaba encontrando como procesos cambiantes entre el planeta también era un tema de interés el conocer la dinámica de los continentes que como se supo después a mediados del siglo XIX y a principios del XX se intentó explicar esa dinámica desde un punto de vista cinemático de cambio de movimiento entre los continentes pero sin duda había que entender mejor como las físicamente como estos continentes podían haber estado relacionados en el pasado porque sus biotas en algunos casos eran muy similares y entonces también tenían que poderse explicar y también había que estudiar y se estudió en la época como veremos a continuación y se sigue estudiando cuáles eran los mecanismos implicados en la diversificación de especies o sea la dispersión la extensión la vicarianza como esto ocurría para el siglo XIX fueron las aportaciones también de Lyell y Broñar estas aportaciones más de un punto de vista geológico influenciaron influyeron mucho sobre las aportaciones posteriores de Darwin y otros considerados vamos a considerar en este caso como biodiversidad ahora pues no Lyell y Broñar fueron influidos muy fuertemente por los trabajos de Jotón ellos se consideran los fundadores de la geología y la paleobotánica ellos también recogieron un registro fósil importante también descubrieron que había formas de vida que florecieron en algún momento bajo climas tropicales pero que hoy se encontraban como registro fósil en latitudes templadas de Europa por ejemplo Lyell documentó también que el nivel del mar había cambiado a partir precisamente de ese registro fósil y la superficie del planeta tendría que haber cambiado por el levantamiento posterior a la opción de las montañas el relajamiento de las montañas con esto él podía explicar por qué había fósiles marinos en montañas muy altas no no vincularlos desde luego al diluvio universal a esa falacia que realmente no hay evidencia de que haya ocurrido pero sí hay evidencia de que los fósiles que están actualmente en montañas tan altas como limoraya sí hay evidencia de que estos fueron fondos marinos en su momento y esto ya Lyell lo estaba descubriendo Lyell mostró también evidencia de extinciones y la vinculaba sobre todo a la variabilidad del clima y estimaba que aunque la biodiversidad cambiaba mucho por estas extinciones se mantenía de manera relativamente constante en el tiempo propuso también que Homojoto que la tierra no podía tener 6.000 años que había que aumentar la edad del planeta ya también habían se le han realizado aportaciones previamente también incluso por Leonardo Da Vinci sobre la edad del planeta sobre edades de lugares que ellos estudiaban en el caso por ejemplo de Da Vinci sobre el Valle del Po por ejemplo como era imposible que en 6.000 años encajara toda la evolución de relieves que eran próximos a estos investigadores aquí hay grabadas de Lyell y Brañado esta es la portada del libro de Lyell conocido el Principles of Geology a partir también del siglo XIX dentro del siglo XIX sobre todo Darwin influenciado también muy influido por los trabajos de Lyell y Brañar incluso se llevó en el Beagle en su viaje por el Beagle se llevó un ejemplar de Principles of Geology el cual leyó y le influyó mucho para Darwin se le puede considerar digamos como gran fundador también de la exploración de patrones a partir de la diversidad biológica como bien sabemos uno también de la diversificación a partir de la selección natural para él fue muy importante el contar con los trabajos de Lyell a su vez de manera indirecta con los trabajos de Otto como bien sabemos Darwin también hizo su viaje a Galápagos ya con un profundo conocimiento de estos aportes previos él también se benefició incluso de discusiones directas con Joseph Dalton Hooker y con Lyell con quien intercambió parte de sus aportaciones aquí nos vemos a los tres grabados realizados una alegoría alegóricamente Darwin es también el creador del dispersionismo podríamos decir de la teoría de la dispersión como fuente para explicar la diversificación de especies no en términos más de patrones espaciales de patrones geográficos Darwin colectó no solamente o no solamente estudió la famosa fauna de Galápagos sino que también estudió colectó rocas plantas animales fósiles en distintos lugares no solamente en las Galápagos sino también en Argentina en fin que Darwin tuvo un interés por distintos ramas conocimientos porque a fin de cuentas era naturalista le interesaban las ciencias naturales en la Galápagos observó sobre todo pinzones y tortugas pero también bueno en Argentina por ejemplo colectó fósiles de armadillos por ejemplo de perezosos y esto le sirvió también para tener una visión grande general de antecesores de fauna que él podía ver al día de hoy o en el momento en el que él viajó cuando regresó a Inglaterra pues desarrolló su teoría de la evolución famosa invocando también ahí al mecanismo de la selección natural para explicar la diversificación y publicó su famosa obra de el origen de las especies fue un avance científico importante él se enteró además que en su momento cuando estaba reuniendo toda la evidencia además se enteró también de que había otro investigador que veremos a continuación Wallace estaba también escribiendo sobre la evolución como teoría ¿no? Darwin realizó este viaje durante cinco años ¿no? y este bueno ahí están las paradas también de distintas en distintos lugares y el tema sobre todo comentaba anteriormente de los fósiles descubiertos en Argentina y este es un mapa que muestra las distintas tortugas ¿no? vistas en cada una de las islas de las islas Galápagos y esta evidencia también la utilizó para explicar tutorial de la evolución teniendo cuenta que lo que veía era que en cada una de las islas había una tortuga una Galápagos una tortuga diferente en cada una de las Galápagos y esto le llevó a pensar que el origen de ellas tenía que haber sido un origen común que es la dispersión como mecanismo y la selección natural como mecanismo ya propiamente biológico tenía que estar detrás de por qué esta diversificación de tortugas en este ámbito tan reducido ¿no? la su dispersionismo su teoría ¿no? o su mecanismo físico espacial ¿no? de la dispersión pues me acompañaba y él entendía que una especie entonces gracias al mecanismo de dispersión una especie que podía viajar por un largo territorio o por una larga distancia y asentarse en territorios muy diferentes con condiciones diferentes y a partir de la selección natural poder diversificarse el tener pinzones y tortugas en diferentes islas diferentes entre sí como especie pero con apariencias o sea en diferentes islas y con apariencias muy distintas esto le llevó a pensar que aunque podían venir provenir de un mismo antecesor común pues tenían que haberse diversificado por razones de ambiente ¿no? de su ambiente ¿no? una especie entonces así para él podía cambiar en el tiempo y los fósiles que él había encontrado también por ejemplo en Argentina parecían ser ancestros de especies de hoy luego vio perezosos y armadillos de hoy y se dio cuenta o de su momento y se dio cuenta que estos tenían algo en común con los fósiles que él había encontrado no podía la Biblia explicar esta diversidad de por ejemplo de pinzones y tortugas en islas diferentes teniendo apariencias distintas conservando rasgos comunes pero con apariencias distintas o sea que lo hacían en especies diferentes no podían estar siendo explicados por el diluvio o sea como llegaban ellos allí y como podían convertirse en especies diferentes como podía hacer eso tenía que haber un mecanismo que explicara el porqué ellas esas especies eran diferentes entre sí tenían que provenir de algún ancestro común y ese ancestro común tenía que haberse diversificado al recorrer estas distancias ese era su mecanismo de dispersión para él digamos espacial la dispersión a grandes distancias para él tenía que haber un antecesor tenía que provenir de un lugar distante generalmente siempre distante ese organismo tenía que viajar aislarse y separarse de otras poblaciones y él entonces evolucionar para él tenía que haber un desplazamiento por largas distancias evidentemente tanto la dispersión en términos espaciales como la selección natural en términos ya más biológicos amenazaban mucho la visión estática que había que defendía un considerado también biogeógrafo Luis Agassiz en la época se consideraba que las especies no cambiaban no cambiaban el tiempo eran inmutables y la estaticidad o sea las especies tenían que ser estáticas no cambiar esto enfrentaba los argumentos de Darwin enfrentaban mucho ese eso postulado también interactuó Darwin con y realizó grandes aportaciones también Joseph Dalton Hooker en este mismo siglo el siglo XIX él propuso un mecanismo diferente al de Darwin en términos espaciales ¿no? sobre todo él se centraba en el mecanismo ya no tanto de recorrer largas distancias en la teoría la dispersión no la compartía él creía que no que no se trataba de recorrer grandes distancias sino que las similitudes entre biotas él entendía que se debía a que los continentes estuvieron conectados por algunos puentes de tierra que no existían hoy esos puentes de tierra tenían que haber desaparecido porque estaba claro que los continentes no estaban conectados entre sí sobre todo en el sentido longitudinal o sea en el sentido longitudinal no estaban es decir en el viaje sexto oeste los continentes no estaban conectados ¿no? bueno estos puentes tenían que haber existido y haber desaparecido para él por lo tanto lo que se trataba era de que toda la biota estaba toda en un lugar y que estaban todas perdón en los continentes y que por esos puentes ellas se comunicaban y llegó un momento en el que esas biotas todas quedaron separadas y las veíamos o las veían ellos en ese momento como estaban supuestamente separadas pero que no lo estuvieron siempre sino que hubo unos puentes que en su momento las podían haber unido esos puentes hipotéticos podían ser bueno pues grandes continentes completos unidos o estrechos o sea unidos perdón por ismos muy estrechos ¿no? claro eso no esto permitiría que las biotas fueran muy similares tuvieron una similitud muy grande entre los continentes porque ya se estaba viendo entre las las especies africanas y sudamericanas había mucho de compartido Joseph Dalton Hooker también con su extensionismo extensionismo referido sobre todo al tema de los puentes contó con el apoyo de Lyell curiosamente fue muy criticado Lyell precisamente por haber apoyado esas teorías de esos puentes famosos de Hooker y tras las críticas de Darwin entonces el extensionismo aún así con todas las críticas que recibió de Darwin y de otros biológicos de la época el extensionismo de Hooker atraía a público y fue comenzando a tener más adeptos no solamente a Lyell sino que también hubo otros investigadores en la época que apoyaron esta teoría de Hooker la propia el extensionismo era la única forma que se entendía para poder explicar estas similitudes entre las especies y entre las distintas biotas y a esta paradigma extensionista se le consideró también como una biografía causal una causa muy clara y además apoyada por otros investigadores no solamente por su creador Hooker sino también por Lyell que era una figura muy reconocida Darwin incluso hasta le escribió una carta a Lyell en tono digamos prácticamente amenazante indicándole que era difícil que pudiera ocurrir eso y que los puentes existieran y que realmente lo que tenía que haber ocurrido es que las especies migraban por mar como o por aire y así se dispersaban no a través de puentes Darwin tampoco tenía razón entre todo porque a fin de cuenta había muchas especies que no migraban por esas vías y el dispersionismo o la dispersión no podía ocurrir de esa manera únicamente y por lo tanto tenía que haber alguna posibilidad de conectar por tierra sobre todo porque los organismos terrestres eran muy similares también entre África y Sudamérica o entre otros territorios que luego se fueron estudiando a lo largo también del siglo XIX la Hooker que sobre todo se apoyó en evidencia florística afirmó en su momento una afirmación bastante preclara que dijo que todos los organismos formaban parte de una flora continua y extensa que una vez se esparció por una gran masa continental esto digamos un aporte interesante y que esta se dividió por causas climáticas y geológicas la verdad es que hay parte de razón en esto no se trataba en todo caso de puentes pero hay parte de razón en esto como veremos más adelante tales causas serían la aparición y las posteriores apariciones de los puentes esas causas son esos puentes o ismos o grandes continentes unidos que luego fueron sumergidos por las aguas marinas oceánicas y de estos puentes nunca se encontró evidencia se anduvo buscando en los viajes se anduvo buscando evidencia de estos puentes y como nunca se encontró pues también esta biografía causal de Hooker pues tampoco tenía un apoyo en el método científico un apoyo importante ahora bien las similitudes entre las floras de distintos continentes eran muy evidentes existían pero no podía haber no había un mecanismo explicativo todavía y los puentes seguían siendo más geopoesía que evidencia bueno Hooker propuso principios de lo que hoy se considera como la vicarianza ¿no? la patria nicopátrica no propuso el nombre sino que propuso principios de ello ¿no? o sea el hecho de que separar dos poblaciones con una barrera y que ellas pudieran diferenciarse entre sí pues esto era lo que para él entendía que podía o haber ocurrido propuso algunos principios como tales y bueno pues para él esto fue un digamos como el primer aporte para la ciencia más bien el primer aporte de la patria ¿no? de la patria dicopátrica también reafirmó ideas de Foster de que las islas eran más pobres que los continentes él también se dio cuenta y que las floras él aportó que la flora se vuelve disímil con el aislamiento se vuelve muy disímil respecto del continente con el aislamiento a la medida que se aleja más pues la flora se va volviendo más distinta ¿no? el cambio de especies cada vez mayor aunque la pobreza de especies también es evidente también con el aislamiento también del siglo XIX pues también los aportes de Hans von Heckel como sabemos ¿no? bueno pues el naturalista también creó los términos importantes para nosotros hoy como la ecología el término ecología el término corología corología referido a la regionalización de los ecosistemas ¿no? en su caso bueno de regiones regiones biográficas y hoy en día una rama importante ¿no? dentro de la biografía la regionalización ¿no? o la división en unidades corológicas usando un término propio de Heckel ¿no? él asumía que la selección natural de Darwin era necesaria para explicar la variabilidad de especies y para que pudiera existir regiones diferentes es decir para su corología tenía que existir la selección natural si no era prácticamente imposible que se produjeran tantas variabilidades en el territorio a nivel mundial ¿no? de regiones biográficas y demás ¿no? propuso también pues fue primero proponer también que la ontogenia recapitula la filogenia esta teoría que existió durante algún tiempo aunque ya hoy desmontada no fuertemente afincada en evidencia de que el desarrollo embrionario pues también tiene cada uno de los momentos de la filogenia de una especie ¿no? también propuso términos como cotista filum filogenia y se realizó importantes aportaciones a las ciencias naturales en general sobre todo a la ecología y a la propia biografía nuestra pues también como tal describió centenares de invertebrados y bueno también su mapa de la filogenia revelaba su idea de la evolución como un proceso que ocurría tanto a nivel espacial como temporal él hizo su aporte de su diagrama su sketch ¿no? su croquis ¿no? su mapa de un origen monofilético en la Lemuria en fin bueno todo esto hoy en día desmontado en un único lugar pero esto hoy en día desmontado porque realmente no existió este lugar en el océano Índico o sea que realmente este aporte no no es no está demostrado no existe realmente la Lemuria y por lo tanto bueno pues se sabe que tenemos distintos orígenes para las biotas y demás ¿no? para que bueno en este caso sabemos que no este aporte se sabe que fue rechazado posteriormente ¿no? también siglo XIX atribuible se atribuye a Philip Lottley Skleider un ornitólogo grandes aportaciones a nivel de biografía él encontró un ornitólogo al fin bueno fue el primer editor de la revista Ibis encontró patrones geográficos importantes dividió el planeta en regiones biograficas basado no ya en el aporte de Heckel sino en el aporte suyo propio y esta división o estas divisiones hechas por regiones biograficas hechas por Skleider fueron y se mantienen hoy en día con los mismos nombres de las regiones biograficas del mundo ¿no? digamos el primer aporte realizado en este sentido y que hoy en día se mantiene él defendió un origen múltiple a diferencia de lo que defendía Heckel se basó en aves pero se basó sobre todo en un grupo que digamos tenía cierta fidelidad a su hábitat los pasos uniformes y según él y digamos que todavía estas regiones son válidas de su mapa con los nombres de regiones que hoy en día también emulan en parte a las regiones a los nombres de las regiones que tenemos hoy en día biograficas ¿no? digamos que ya a mediados sobre todo medio del siglo XIX con los aportes también de Wallace Darwin se adelantó bastante más pero con los aportes de Wallace vinieron a refrendar ya muchos de los aportes de Darwin y que también él entendía que la dispersión existía también a grandes distancias y que la diversificación y la adaptación de las biotas resultaban de la evolución él realizó sus aportaciones de manera independiente con datos incluso también propios ¿no? del sudeste asiático él entendía también que la 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 diversificación era también evolución propiamente era impulsada también por la competencia la depredación y los factores propiamente ¿no? él dividió también el planeta en regiones biogeográficas fijando los límites netos y basado también en la distribución de múltiples grupos de fauna terrestre sobre todo fauna terrestre no un grupo concreto sino intentó ir a varios y de él se conoce también la famosa línea de Wallace que separa Asia de Oceanía entre las islas de Bali y Nombok este es su mapa respetando los nombres también de Sclaren y su mapa bueno pues también todavía hoy en día tiene relevancia hay muchos principios que se atribuyen a Wallace a los trabajos de Wallace realizados en el sudeste asiático la distancia por sí sola por ejemplo algunos de sus principios no aportados la distancia por sí sola no determina afinidad geográfica puede haber lugares muy cercanos que tengan disimilitudes algunos procesos que actúan hoy pudieron no tener la misma intensidad en el pasado también un principio atribuible a Wallace el clima tiene un efecto determinante en la similitud astronómica para él y esto también todavía hoy en día se verifica para estudiar patrones bioseográficos se debe conocer la distribución de los seres vivos y su papel y su clasificación tanto los fósiles como los actuales y el papel de la evolución sin duda era irreductible para él la reafirmación también de las aportaciones de Darwin estos son los viajes que realizó sobre todo en el archipiélago marayo en Indonesia también y ahí vemos como la línea de Wallace bueno ahí se han establecido otras líneas en función de disimilitudes de las especies y a nivel de diversidad y vemos como la línea de Wallace todavía hoy se mantiene se sabe ya que hay una importante la separación no solamente en términos de especies él encontró que en términos de la fauna terrestre que él observaba al oeste de la línea de Wallace es decir desde la isla de Valley hacia el oeste y hacia el este la línea de Wallace de Lomboc hacia el este eran las biotas eran muy similares hacia el este y similares entre sí hacia el oeste pero muy disímiles entre sí y hoy se sabe también que las plataformas estas plataformas continentales de Sunda y Saúl son las que probablemente conectaron durante el último máximo glacial o durante la última bajada digamos importante del nivel del mar de siete mil años atrás pudieron haber conectado estas islas ¿no? claro a fin de cuentas no se mantiene únicamente disimilitudes entre el oeste de la línea de Wallace y el este y entonces se han encontrado otras disimilitudes y por eso los aportes de nuevas líneas de separación este es su mapa original con su línea una línea que separaba la región indomalaya de la otra malaya aquí vemos los cuatro que he mencionado anteriormente Darwin Joseph Danton Hooker Sclater y Wallace hacia el orden de izquierda a la derecha lamentablemente pues la referencia bibliográfica que estoy utilizando para este video se refiere a lo molino sobre todo y otros y la mayor parte de las referencias bibliográficas que existen hasta ahora que os he podido consultar yo seguramente hay otras reflejan o refieren solamente trabajo hecho por hombres estoy seguro convencido de que hay aportaciones realizadas también por mujeres que no estoy pudiendo recoger sincera disculpa en este caso porque realmente no accedo a otras fuentes bibliográficas pero seguramente en el concurso ya de la propia materia o a lo largo también de los próximos años podré conocer más referencias que recojan los trabajos realizados por mujeres entiendo que no deben ser pocos porque cada vez se van descubriendo más aportes realizados por mujeres en distintos ámbitos de la ciencia que son igualmente equiparables a los realizados por hombres así que bueno espero que en el futuro este déficit se pueda rellenar ya a finales del siglo XIX pues también las otras contribuciones de Glover Bergen Allen cope con las llamadas reglas quizás es una palabra más apropiada no tanto ley sobre todo se habla de leyes en física sobre todo en las ciencias naturales se prefiere hablar de reglas cada uno de estos investigadores propuso reglas biograficas por ejemplo Glover proponía que individuos de la misma especie en ambientes húmedos tienden a ser más oscuros Berman propuso una regla también de una especie de un mismo clado un mismo grupo dentro de una misma rama filogenética que incluye también a todos sus descendientes pero de animales solamente homeotermos o homeotérmicos tienen un mayor tamaño cuanto más baja sea la temperatura del ambiente esto también fue criticado posteriormente y luego se vinculó también a recursos disponibles y a la disponibilidad de esos recursos a lo largo del año esto fue criticado por Gase Allen propuso también una regla una regla de Allen también denominada así que en una especie endotérmica sus extremidades son más cortas y compactas en individuos que habitan en los climas fríos digamos seguramente entendía él esto se vinculaba a la menor superficie a exponer menor superficie y así evitar la dispersión de calor la regla de COP se basa en que la evolución de un grupo muestra siempre una tendencia a reducción del tamaño corporal esto aparentemente se ha comprobado luego con estudios paleontológicos pero bueno siempre más bien se podría decir que podría ser más bien cíclico también de finales del siglo XIX son los aportes de Drude Warming Rampkeyer el de la posición de las yemas en la etapa desfavorable los trabajos de chimper de clasificaciones de las plantas y distribución de las mismas o de grupos de plantas también se realizaron a finales del siglo XIX aportes en fisiología ecológica y fito-biología es decir coexistencia de distintas especies de plantas también de finales del siglo son los trabajos de Merriam que encontró que la variación altitudinal de la vegetación y su composición era también equivalente a la variación latitudinal él denominó a esas franjas de vegetación zonas de villa como le denominó después posteriormente un ecólogo conocido de Costa Rica Horwich como vemos aquí Merriam hizo su trabajo sobre todo en el sudoeste de Estados Unidos hizo también un mapa de zonas de vida y también tiene sus aportaciones realizadas sobre la relación entre los gradientes latitudinales y altitudinales en trabajos también de finales del siglo de Gilgar que encontró que tanto las plantas como los factores climáticos determinan la forma en la que se convierte roca en suelo hoy se sabe que también interviene microorganismos en ese proceso también de finales del siglo XIX aportaciones de Dukyshev investigador ruso que encontró que los suelos en zona según las zonas latitudinales presentan una estructura que son característica de esas zonas es muy famoso un diagrama de Dukyshev sobre las profundidades de los suelos las composiciones de estos las estructuras presentes y demás es también intentó por sintetizar la serie de África a partir del gradiente latitudinal ya en la primera mitad del siglo XX pues lo que se desarrollan son con todos los datos reunidos viajes muchos datos de exploraciones a partir de los viajes que comenté anteriormente pues ya lo que se intentaba era sobre todo buscar explicaciones y también complementar con aportes de la paleontología de la paleontología de los fósiles para buscar relación con origen dispersión radiación y demás como podía explicarse la distribución actual de los seres vivos a partir de los aportes de la paleontología hay que decir también que en esa época pues también la paleontología o los registros fósiles eran prácticamente puntuales lo que sí demostró la paleontología era que la historia natural había sido muy larga y compleja ya por supuesto habían sido abandonadas teorías de corto de corto desarrollo temporal del planeta sino que ya se asumía un planeta con una historia natural muy larga y además compleja y esta historia natural era la que podía explicar estas distribuciones actuales de seres vivos y en este sentido la filogenia fue aportando significativamente y sobre todo también tanto la filogenia como la paleontología fueron aportando fueron haciendo aportes significativos es decir las sucesiones que podían ocurrir o los establecimientos de los antecesores y los sucesores de especies o grupos para poder construir un árbol de la vida esto comenzó la filogenia a aportarlo desde entonces la geología estaba ya bastante avanzada y ya había establecido también una escala de tiempo geológico basada sobre todo en biozonas o sea en cuáles eran los grupos de seres vivos que predominaban para cada uno de las eras periodos o épocas y en base a ello se establecían las cronologías en la época esa tabla del tiempo geológico hoy en día está cada vez más depurada y la comisión estratigrática internacional precisamente la tiene bastante más cerrada con evidencias múltiples ya en cada caso y estableciendo también los lugares tipos que fijan cuáles son los descriptores de cada una de las eras periodos o épocas también de la primera mitad del siglo XX allí surgen también las teorías de propagación o se reafirmaron o se comenzaron a rebatir también las teorías de propagación de los organismos terrestres retomando todo el tema de los famosos puentes a ver cómo esto podía haber ocurrido ya que lo de los puentes no era viable como esto era podía encontrarse una explicación a ello seguían discutiéndose realizándose aportaciones y buscándose nuevas hipótesis para poder explicar esta la propagación de la de los organismos terrestres todas fueron rechazadas también en el siglo XX los puentes famosos los continentes sumergidos todos estos fueron rechazados por lo tanto bueno seguía siguió buscándose y de hecho se realizó una aportación importante que vamos a presentar ahora y esa realmente también fue rechazada por el mecanismo pero menos mal que en la segunda mitad del siglo XX sí se pudo encontrar un mecanismo satisfactorio pero aunque se rechazaron las teorías pues bueno el hecho de que se siguiera estudiando patrones y similitudes y disimilitudes impulsó mucho la filogenia el estudio del paleoclima la geología hace realizar aportes hacia la biografía también de síntesis pues también fue relevante ¿no? algunos bocetos así un poco un poco de cómo había sido la discusión en la época si rafting o unión ísmica o salto de hilote a hilote o deriva continental que fue una de las hipótesis que se manejó durante la primera mitad del siglo XX y que fue atribuida a Alfred Wegener como veremos a continuación seguían también discutiéndose y ahí aparentemente también hubo entascamiento en buscar mecanismos o interpretaciones sobre cuál era el origen y la diversificación de las biotas surgía resurgía la pregunta dado que también además comenzaba ya a haber una abromadora por lo menos en la época ya comenzaba a ser mucho mayor la evidencia que se iba colectando sobre la distribución de los seres vivos varios investigadores también descubrieron relaciones entre las propiedades geográficas ecológicas o sea los factores las distribuciones y cómo eso afectaba la morfología de los seres vivos se aplicó mucho la regla de Berman y la regla de Allen fue una época en la que también se dedicó mucho esfuerzo a estos temas fue también la época de los aportes de Dostansky sobre la mosca de la fruta y también estudios posteriores en relación a variaciones genéticas ya comenzaron los estudios genéticos también a a cruzarse con distribuciones de poblaciones teniéndose ya datos de dónde provenía el ser vivo y pudiéndose cartografiar en un mapa se podían hacer ya también cruzar con los datos de variaciones genéticas los trabajos también de Dostansky también fueron desde un punto de vista también intentaron llevarse a estudios de patrones espaciales la para la década también del 40 ya terminando la primera mitad del siglo XX la biología evolutiva todavía se basaba en el mecanismo de especiación de Darwin basado en la dispersión a largas distancias grandes recorridos de las especies en ese momento también se realizan las aportaciones de Merck y sobre los patrones biogeográficos él contribuyó con el concepto de especies y de especiación alopátrica ya con ese concepto como tal y bueno todo basado sobre todo también en lo que se conocía hasta el momento las investigaciones también de la época biogeográfica se centraron en patrones espaciales de vertebrado fauna marina plantas vasculares se seguía incorporando información a la base de datos rudimentaria de la época refería sobre todo a publicaciones científicas no sistematizadas en la base de datos me refiero de manera jocosa pero a fin de cuentas aportaciones realizadas que aumentaban de manera significativa el volumen de información de esta época desde el principio también del siglo XX y bueno sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XX se desarrolla la teoría de la deriva de los continentes de Alfred Wegener que él la basaba en el encaje de los continentes como piezas de un rompecabezas encajaban bien por ejemplo las costas orientales de Sudamérica y la occidental de África la occidental de Europa con la oriental de América del Norte también la similitud litológica o sea las rocas se parecían entre sí mucho la similitud paleontológica los fósiles compartidos entre unos continentes y otros y también evidencia paleoclimática que se encontraban en continentes que estaban en situaciones templadas por ejemplo encontrar también evidencia de paleoclimática de posibles climas del pasado que fueran diferentes a los que tenían en el momento por ejemplo tropicales había en la época era digamos esta teoría de Wegener la teoría de la deriva de los continentes se basaba en el encaje que ya lo había propuesto por primera vez en el encaje como pieza rompecabezas ya lo había propuesto por primera Antonio Snyder Pelegrini el tema de que los continentes podían encajar esto ya se había visto por un geógrafo francés en 1858 y esto Wegener lo utilizó como una evidencia más también para su teoría de la deriva de los continentes la teoría de la deriva de los continentes de Wegener que no es lo mismo que la teoría de la tectónica de placas es muy importante remarcarlo porque la teoría de la deriva de los continentes fue de hecho rechazada y la teoría de la tectónica de placas es aceptada hoy en día Wegener sugirió unos mecanismos que no eran apropiados y por eso fue rechazada por ejemplo él entendía que los continentes se abrían paso a través del suelo oceánico y que se abrían paso gracias a la fuerza gravitatoria del sol y la luna para que las masas continentales pudieran moverse a través del suelo oceánico con la fuerza gravitatoria la masa del sol y la luna o la atracción tenía que haber sido mucho más fuerte que lo que es hoy y además podían haber provocado unas mareas que incluso pudieran haber detenido hasta la rotación terrestre eso lo demostró un físico después y esto hizo que Wegener también perdiera parte de sus argumentos en fue rechazada su teoría a mediados también del siglo XX otros geólogos propusieron los holmes propusieron las corrientes de convección para explicar el mecanismo de la deriva continental pero no había suficiente evidencia física para ello el trabajo de Wegener y su foto esta es su teoría vista a la derecha inferior y arriba bueno pues se ve lo que hoy podría ser la reconstrucción moderna con más evidencia real de lo que pudo haber sido el denominado continente único llamado Pangea Pangea o toda la tierra de Wegener era lo que él entendía que había sido separado posteriormente gracias a que los continentes derivaban se abrían pasos sobre el suelo oceáneo no encontró una evidencia no encontró un mecanismo que pudiera explicar esta teoría de él hoy se sabe que sí gracias a la tectónica de placa se sabe que los continentes estuvieron hace 200 millones de años en el Pangea y que hace 150 comenzaron a separarse como se ve en la gráfica superior derecha hace 90 en el Cretáceo estaban en esa situación África y Sudamérica bastante próximos unos a otros ya en el Cenozoico inferior hace 50 millones de años pues estarían ya bastante separados prácticamente en la misma situación actual bastante separados no igual pero por lo menos bastante separados y ya lo que se producirían eran reajustes dentro de los propios continentes dentro de propia América y demás ¿no? el Cenozoico superior o sea ya en el Mioceno pues se produce ya una situación prácticamente como la actual y bueno ya se ha sabido en el Plioceno se cerró se creó el Istmo de Panamá se cerró esa apertura que había esa apertura que había entre el Océano Pacífico y el Atlántico ¿no? por lo tanto este esquema de evolución de los continentes pues vinculado inicialmente a una teoría que no tuvo éxito y fue rechazada por los mecanismos propuestos de la deriva de los continentes y basada en esta evidencia fósil como vemos del mesosauro y otros grupos de seres vivos como los helechos los opteres y demás que fueron las evidencias que usó Wegener para poder explicar su teoría de la deriva continental a parte del encaje geométrico de los continentes o litológico como se ve en esta ilustración evidentemente hizo que la teoría de la deriva del continente no tuviera éxito como tal pero que hubiera que explicarlo con otro mecanismo entonces bueno a partir de ahí está la gráfica del mesosauro fósil que se ha encontrado únicamente en una parte de Sudamérica y en una parte de África y a partir de ahí viene entonces una serie de aportaciones del siglo XX sobre todo finales de la segunda mitad del siglo XX ya estudios del campo magnético de la tierra de la expansión del fondo oceánico rocas muy jóvenes en el centro de los océanos en las dorsales gracias al programa de perforación oceánica del Ocean Driven Project program también las inversiones de la polaridad del campo magnético que ayudaban a fechar las rocas y ayudaban a saber que las rocas los basaltos que eran emitidos en las dorsales eran de unas fechas muy distintas y que ellos funcionaban como una cinta que hacía que el fondo oceánico se expandiera fueron datadas también por métodos de radio por métodos de radio isotópicos y también por mecanismos de inversiones del campo magnético pero luego también hubo que introducir el mecanismo propiamente ya físico o cinemático de la falla de la falla transformante y de los bordes de la placa como tal como concepto y de su borde finalmente se pudo obtener un mapa un modelo que explicaría gracias también a la intervención también del concepto de la astenosfera esa parte superior del manto que se comportaría un poco plásticamente y que fluiría o que se movería y se llevaría consigo también las placas pues estas placas se podrían desplazar entre sí gracias a la introducción del concepto de la falla transformante que es la que permitiría el desplazamiento lateral de los de los continentes en este caso y o de las placas en este caso y vemos como ahora bueno pues tenemos un mapa en el que la teoría encaja muy bien con unas placas que se sabe su movimiento incluso su velocidad anual cuánto se mueve y en qué dirección aquí vemos para el caso ya de continente americano y parte de África de Europa cómo ocurren además los tres tipos de bordes divergente convergente y rea transformante estas placas además se ve que siguen muy bien los mapas de las regiones viejo gráficas propuesto inicialmente ya por Sclater y luego también además asumido por otros investigadores como Walas y demás y los que además también se conocen de Umbarde la deriva de los continentes a fin de cuentas no pudo fue rechazada no superó el método científico pero no había puentes pero sí hubo una conexión entre continentes por lo tanto lo que aportaba Huckert en su momento de que todos los organismos formaban una flora continua y extensa que una vez se esparció por una gran masa continental la cual se dividió por causas climáticas y geológicas parece ser que este planteamiento aunque no encontrara evidencia y un mecanismo interpretativo pues no pudo convertirse en teoría pero fue el primer paso para buscar evidencia de que ello podría haber estado ocurriendo ya en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad bueno pues ya se ha trabajado mucho más con sobre todo con avances tecnológicos y ya con clasificaciones filogenéticas rastreando historia de taxones o sea historia y relaciones entre taxones o taxa se introduce la sistemática ya basada en filogenética linajes y no se abandona del todo la sistemática tradicional de Simpson y la filogenética ya no solamente ya comparaba rasgos anatómicos animales por ejemplo sino que también se interesó en reconstruir su diversificación histórica a partir de linajes y la cuantificación de esas relaciones evolutivas a partir de todo lo que se ha aportado recientemente en materia de algoritmos de análisis de clasificaciones también son aportes de esta época los de Hutchinson que enfatizó sobre todo en procesos que determinan biodiversidad y coexistencia de especies en esta época también se priorizan estudios sobre competencia depredación mutualismo muy vinculado a los estudios ecológicos sobre todo también en esta época o sea segunda mitad del siglo XX surge la teoría de la biografía insular de MacArthur y Wilson que se basa o sea que tiene interés por explicar la distribución de las especies en las islas se consideraba hasta entonces que las especies la riqueza en las islas cambiaba pero con lentitud en tiempos geológicos se consideraba probablemente ellos demostraron que no que estos cambios podían ocurrir en tiempos de una vida incluso humana en tiempos observables en tiempos humanos y que había dos variables dinámicas implicadas en ello que eran la colonización y la extinción para ellos también hacer esa aportaciones pues se basaron en un experimento en callos de manglares de la florida y bueno allí el experimento bueno pues tuvo un impacto ambiental importante también la verdad pues usando los muros de metilo pues usaron y eliminaron prácticamente todos los todos los antrópodos de varios de ellos y comenzaron a explorar mensualmente los patrones de colonización y extinción esto le llevó a construir modelos de hecho construyeron un modelo propio de ellos en esta materia también modelo nulo y luego también además del palo quebrado de la barra quebrada bueno y esta teoría de la biografía insular pues a fin de cuentas sigue siendo vigente ya se aboga en la revista moderna ya se aboga por un nuevo paradigma que debería dar respuesta a los nuevos datos que se están obteniendo de los estudios de islas pero gracias a estos aportes de MacArthur y Wilson se formularon nuevas preguntas relativas a los patrones si son estocásticos deterministas de la dispersión del establecimiento de las especies de la radiación de linajes o sea ya se formulan nuevas preguntas en base también a estos aportes se idearon nuevos métodos incluso porque de hecho MacArthur a fin de cuentas era matemático se idearon métodos y muchos métodos matemáticos están hoy en día muy utilizados precisamente gracias a que se entendió que había que modelizar con aportes desde las matemáticas para estudiar patrones de la biodiversidad y estos métodos fueron aplicados también al propio experimento de MacArthur y Wilson y se siguen aplicando muchos métodos hoy en día también cuantitativos a los estudios en biografía moderna también de esta época son los estudios de factores el análisis multivariado también aplicado a factores abióticos y esto como repercute en la diversidad de especies y luego también por supuesto los avances en informática teledetección sistema de información geográfica estadística espacial y geostadística para los estudios en biografía son digamos de los aportes más técnicas más recientes que hoy en día también son necesarias para estudiar patrones en biografía finalmente para cerrar ya el tema bueno las publicaciones propias de biografía digamos más conocidas como han evolucionado en los últimos años este es del libro de Lomolino de 1998 de la segunda edición se observa como ha habido una evolución repunte importante de las publicaciones en biografía hasta el 2000 en número de artículos y en número y en acumulativo en acumulado ahí se puede notar que el progreso es significativo en el caso tanto de libros arriba en el gráfico superior en libros y monografías de biografía de una base de datos de la época y número de artículos también de biografía en las revistas en un gráfico digamos más reciente además también con un apoyo de los hitos que han ocurrido en cada uno de los momentos pues también se observan libros y revistas también aportes en revistas en artículos como en el libro más reciente de Lomolino de 2010 la cuarta de Lomolino ya el anterior el de Brown y Lomolino de 1998 la segunda edición ahora es de Lomolino cuarta edición de Lomolino y otros Abraham también entre los autores se observa como la la progresión de trabajos en biografía tanto a nivel de libros y artículos pues también está siendo significativa con los hitos ya que hay en cada una de las épocas no bueno el impulso de la teoría de la biografía insular bueno tanto la aceptación de la teoría de la tectónica de placas como la teoría de la biografía insular de MacArthur y Wilson los avances en biología molecular y el uso de computadoras sistemas de información geográfica y la creación de la sociedad biogeográfica internacional en el pasado ya bueno pues los estudios también de Wallace y bueno pues como estos impulsaron también de manera un poco más tímida la producción de libros en este gráfico bueno ya es a partir de 1990 que se observa y bueno se observa que ha habido una progresión importante aquí sobre todo a partir del año 1998-2000 sobre todo impulsado ya por el tema de la se entiende de la creación de la sociedad biografía internacional la aparición de revistas también en el área y también porque se hace todavía más popular y más asequible el uso de tecnologías informales el libro de los molinos de cuarta edición los molinos y otros Reader de Wittaker Brown el libro de la teoría del jefe insular de MacArthur y Wilson un libro sobre poblaciones también que a fin de cuentas contiene técnicas específicas para poder estudiar de Hayek y Boussas para poder estudiar poblaciones si no se estudian poblaciones tampoco se pueden estudiar patrones un libro también sobre entropía de Harte sobre todo orientado al tema de distribución de especies un clásico de biografía de Dancerón y un libro de Ladley Wittaker de biografía de la conservación un clásico originalmente en francés traducido al español de biografía con una ausencia digamos de métodos cuantitativos pero con una síntesis de sobre todo biografía corológica el libro no de biografía pero a fin de cuentas como ciencia hermana o prácticamente de fronteras indivisibles de ecología de Pearson también de interés para cualquier persona que se dedique a la biografía sobre todo porque tiene muchas cajas sobre métodos cuantitativos en ecología y demás porque a fin de cuentas aborda también temas meramente ecológicos de relaciones y demás no tanto ya solamente temas de patrón un libro de ecología de Margalef también muy importante un libro de Magurran de una investigadora de medición de la biodiversidad ya se ha concentrado sobre todo en peces pero tiene un repaso bastante comprensivo sobre métodos de estudio de la biodiversidad incluso también tiene un capítulo dedicado al espacio del tiempo la biodiversidad estudiada en el espacio del tiempo libros ya más metodológicos y técnicos sobre ecología que son muy útiles en biografía usando R interesante esta aportación también o dedicado también a ecosistemas terrestres de Chappin y de Stevens de una introducción a la ecología con R he empezado a poner el de Leyendre también que no lo tengo aquí en la presentación y a las revistas el Journal of Biography el Global Ecology and Biography Ecography que también son revistas que tienen mucho trabajo sobre patrones espaciales sobre patrones de distribución de seres vivos Frontiers of Biography ya revistas propiamente como Botany o Zoology revistas que tienen estudios biológicos pero que en algunas ocasiones también tienen aportaciones en biografía y que son necesarias para cualquier persona que se dedique a la biografía revista Ecology no puede dejarse mencionar por supuesto tienen también muchas publicaciones muchos artículos sobre patrones espaciales y a fin de cuentas biografía a fin de cuentas Biotrópica también tiene aportaciones en este sentido ya yéndonos a las revistas nacionales como Moscozoa del Jardín Botánico Nacional prácticamente no hace aportaciones sobre biografía no muchas pero si tiene algunos artículos que son interesantes para la biografía algunos por ejemplo el de Tolentino del 1998 sobre la distribución de la cobertura boscosa sobre uso y cobertura a nivel de República Dominicana ya también siguiendo aquí en el ámbito nacional Novitates Caribea no he puesto aquí porque no he encontrado ninguna de contribuciones del Sibima y bueno nada más la introducción pretende dar un repaso pretendía dar un repaso a todos los aportes que se han realizado en el pasado en biografía los siguientes los siguientes vídeos serán orientados más a la distribución de especies distribuciones de comunidades que son están vinculados a los temas de la materia con en este caso ya en esos casos ya con ejemplos propios y demás con ejemplos tomados de la referencia bibliográfica utilizada para el .